Este profesor que habría violado a 18, pero que ya extraoficialmente se sabe que a 20 niños que estaba preso, que le habían dado 18 meses de prisión preventiva en Cajamarca, se ha suicidado el día de hoy. Parece que en las últimas horas él se habría ahorcado en la carceleta donde estaba. Cuando lo descubrieron, lo llevaron a un hospital, pensando que todavía había posibilidades de salvarle la vida, pero esto fue ya imposible. Actualmente ha sido trasladado a la morgue y el capitán de la policía de Cajamarca está a cargo de las investigaciones. No se sabe las causas, no se sabe cómo fue que él se ahorcó, qué medios tuvo para hacerlo, alguna soga, alguna cosa. No se sabe si tuvo algún tipo de ayuda. En fin, todo eso es materia de investigación. Vamos ahora con las siguientes imágenes. Es acusado de haber abusado de más de una decena de niños de una escuela. Alumnos que estos padres le confiaron, pequeños inocentes a los que él prometió proteger. El señor los tenía amenazadas con un cuchillo que recientemente lo ha incautado la policía y la fiscalía en la aula. Esta manta es que la usaba para tapar a los niños, que lo metía acá debajo del escritorio a las niñas para acometer sus atrocidades. Vázquez dejó de trabajar en este colegio en Cajabamba hace solo unos meses. Fue entonces que uno de los pequeños, atormentado por lo que había tenido que sufrir, lo contó todo. Luego habló otro y así otro más. En total, 18 niños fueron sus víctimas, pero se habla de que podrían haber sido 30. Cajabamba repudia y como yo les dije, este tipo de hechos no puede volver a repetirse. Quien fije una recompensa, así como lo fija para los narcotraficantes, así queremos que realmente el Ministerio del Interior fije una recompensa para este violador en serie. Porque estos hechos, así lo he hecho en corto tiempo que he estado en Cajabamba, que habrá hecho otras horrorisidades en otros lugares. Y temiendo el castigo que merece, este hombre ha fugado. Estamos realizando todos los actos de investigación y así están recepcionando las referencias de los menores en la Cámara GESEL, que es para evitar la revictimización de las niñas. Las pericias han confirmado lo que para los padres es evidente, el trauma que sus hijos ahora padecen. Posiblemente las niñas como relatan, muchas de las veces han sido acá en la institución y otras han sido en su domicilio. Pero al enterarse, pues usted sabe que fue como ellos querían morir, y hay muchas más de familia que se han desmayado al saber este caso. Las violaciones que se les atribuyen al investigado docente datarían desde el 2013. Los padres de familia del colegio de Cajabamba se han unido para iniciar piquete de búsqueda del maestro, de ayudar a la policía a ponerlo en manos de la justicia. Bueno, Latina fue el primer medio que recogió las denuncias de esta madre de familia. Hacía tiempo que se sabía que se hablaba de este profesor. Bueno, ya hoy día se ha dado este trágico desenlace. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, la historia de Charles Cook, el abogado norteamericano que defiende a los latinos de la amenaza de la deportación masiva. Y más adelante, la pista que faltaba.